El ecosistema creativo de Medellín tiene un nuevo impulso, esta vez en el barrio Perpetuo Socorro donde existe un estudio de grabación público para respaldar talentos emergentes de la ciudad de Medellín, estamos con María José Gómez que nos va a contar en qué consiste Sonido Perpetuo, muchas gracias y bienvenida María José. Hola a todos, gracias por el espacio, Sonido Perpetuo es una alianza que nace de Spotify, el Perpetuo Socorro y con fama, acá lo que queremos es estimular y fortalecer el ecosistema creativo de la ciudad a través de este estudio que no solo recibirá artistas musicales sino que también podrán venir a grabar personas que quieran hacer doblaje de cine por ejemplo, musicalización de cine, podcast, jingles, entonces es un estudio bastante diverso para que personas que quieran hacer estos productos puedan hacerlos acá. ¿Las personas cómo pueden acceder al estudio y qué requisitos necesitan? Bueno, requisitos ninguno, simplemente tener algún producto sonoro que crear, sea una canción, sea un jingle, sea una musicalización para cine, un doblaje, un podcast y se realizan tres pasos simples. Uno es a través de la línea WhatsApp que van a encontrar aquí en la pantalla, escriben, cuentan qué proyecto van a tener y ahí les van a asesorar cuál es el tiempo adecuado para finalizar el proyecto. Luego van a la página web de Confama, compren el producto y listo, reservan la fecha que mejor se ajuste pues a las necesidades y ya. Acá va a haber un equipo técnico acompañando toda la grabación, hay instrumentos musicales, pues hay unos equipos de alta tecnología, entonces ahí en el WhatsApp les contarán con qué contamos para que las personas sepan con qué cuentan para su grabación. ¿Qué otras ventajas tiene Sonido Perpetuo y dónde podemos adquirir más información? Bueno, pues Sonido Perpetuo no sólo acerca a las personas a un estudio de grabación de altísima calidad a precios muy cercanos, sino que además a través del Power, que es el programa de fortalecimiento que tiene Confama para las industrias creativas y culturales, también permitirá el acceso a una agenda académica riquísima con profesores, mentores del ecosistema creativo y musical. Spotify también ha hecho aulas con mentorías y bueno, entonces a partir de eso se tejen redes de contacto. Recuerden que estamos ubicados en el barrio Perpetuo Socorro, el Distrito Creativo de la Ciudad de Medellín, puntualmente en Bodega Confama. Acá todo el tiempo suceden conciertos, talleres, conversatorios. Quienes vengan a grabarse van a conectar con este ecosistema y también con las oportunidades de estar allí. Entonces, súper invitados a que vengan a crear sus producciones sonoras, los encuentran a través del Perpetuo Socorro y el Power y bueno, ahí los esperamos para que creemos música muy bacana. Desde el Consejo Distrital también se han brindado las herramientas a través de la aprobación de los proyectos de acuerdo que le apuesta a Medellín a ser un referente en la parte musical y cultural para el mundo. Porque el Consejo somos tú y yo.